¡Hola! ¿Qué tal chicos? Ahora vamos a ver la nueva forma para vender el Bugatti aquí en el GTA Online. Lo que habrá que hacer será primero nos cogeremos el Bugatti, nos iremos cerquita del taller y nos iremos al modo historia. Una vez nos hayamos ido al modo historia, lo que tendremos que hacer será crear una nueva partida en el modo historia. Coger y irnos a la opción de partida, en el menú de opciones cuando le damos al Start y crear una nueva partida en la historia. La empezaremos, esa partida, y una vez la hayamos empezado, simplemente tal y como empiece le damos al Start y nos vamos al modo online. Una vez nos hayamos ido al modo online, me voy a esperar un poquito para ir explicándolo tal y como se vaya viendo en el vídeo, para que os quede claro, que no tengáis tantas dudas. Pero bueno, realmente lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer unas recopilaciones, acercarnos al taller con el Bugatti, le hemos dado al Start, nos hemos ido a modo historia, hemos empezado una nueva partida y ahora nos estamos volviendo a meter en el modo online en sesión por invitación. Una vez estemos ya dentro de la sesión por invitación, tendremos que bajarnos del Bugatti, robar un coche e ir al taller. No lo venderemos, simplemente iremos al taller con el coche, entraremos al taller con él y haremos como que lo vamos a vender, pero no lo venderemos, chicos, no lo vendemos. Entramos dentro, le damos a vender y cuando estemos a un paso solo de venderlo, le damos al Start, nos vamos a la Store, entramos y no le damos a la X. Fijaros como me ha dejado por un segundo seguir comprando el coche, nosotros simplemente entramos en la Store y cuando lleguemos allá a lo de la tarjeta le damos al círculo. Y saldremos en el Bugatti. Una vez salgamos en el Bugatti, ya tranquilamente vamos al taller, vendemos el coche, pero esto es diferente, con el Bugatti tendremos que entrar en cambiar personaje. No entraremos en Playstation Store como hemos hecho con el coche cutre, ¿vale? Con el coche cutre entramos en Playstation Store con cuidado de no vender el coche y con el Bugatti lo vendemos y del tirón nos metemos a cambiar de personaje. Una vez hayamos cambiado de personaje que volveremos a elegir el mismo personaje, volveremos a salir en el Bugatti. Tendremos que robar un coche cutre otra vez, ir a Playstation Store, volveremos a salir en el Bugatti, volveremos a vender el Bugatti y volveremos a entrar en cambiar de personaje. Y será así el proceso. Venderemos el coche cutre, entramos en el Store, salimos en el Bugatti, lo vendemos y entramos en cambiar de personaje. Volvemos a salir en el Bugatti, volvemos a vender un coche cutre entrando en la Store y así todo el tiempo. Es decir, primero coche cutre a la Store, segundo Bugatti a cambiar de personaje. Volvemos, pero todas las veces vamos a reaparecer en el Bugatti, así que nosotros tendremos que llevar la cuenta de por dónde vamos, de si tenemos que vender el Bugatti o tenemos que hacer como que vendemos el coche cutre. Porque recuerdo, el coche cutre no se vende, simplemente nos quedamos en el último paso antes de venderlo. Si lo vendéis, joderéis el truco. Así que nada chicos, espero que os guste, que os ayude, un saludito y hasta la próxima. Gracias. Gracias.